En la travesía del autodescubrimiento y la fortaleza interior, el estoicismo traza una ruta marcada por la discreción y la reserva. Siete son los senderos que serpentean hacia la maestría de la tranquilidad interior. Número 1. En la vastedad del alma humana, el estoico se adentra para comprender el torbellino de emociones. Aprende a dominar sus reacciones, guardando en la reserva la inmediatez de sus sentimientos para poder examinarlos en el silencio de su propio ser. Número 2. Las metas personales, los sueños más profundos, son como luceros titilantes en la oscuridad. Guardar silencio sobre ellos preserva su brillo único, protegiéndolos de juicios externos que pudieran opacar su fulgor. Número 3. La generosidad y la bondad, virtudes invaluables, se cultivan en el anonimato de la discreción. El estoico hace el bien por el bien mismo sin buscar reconocimiento, permitiendo que sus actos resplandezcan sin necesidad de aplausos externos. Número 4. En la profundidad de sus pensamientos, la salud mental del estoico se convierte en un tesoro íntimo. Si bien busca ayuda, resguarda su vulnerabilidad, compartiéndola selectivamente para recibir el apoyo necesario sin comprometer su privacidad. Número 5. Las finanzas personales se convierten en un bastión de independencia y seguridad. La discreción en su manejo evita juicios externos, permitiendo que el estoico administre con prudencia y autonomía su fortuna. Número 6. Los conflictos, ya sean familiares o internos, son tratados con la sabiduría de la reserva. Se abordan en la intimidad, alejados de miradas ajenas, para resolverlos con reflexión y evitar su propagación innecesaria. Número 7. En los rincones más recónditos de su ser, el estoico reserva espacio para la introspección y el autoconocimiento. Allí, en la privacidad de sus reflexiones más íntimas, ala la claridad necesaria para su crecimiento personal. Así, entre pasos medidos y la reserva sabía, el estoico teche su propio tapiz de serenidad y fortaleza interior.